En torno a la selección de los consejeros distritales en Sonora, Oscar Ramos Martínez, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en el Distrito 06 Cajeme, informó que el Consejo General ya aprobó el procedimiento que deberá tomar en cuenta el Consejo Local en Hermosillo. Ese Consejo Local que se va a instalar el día 1 de noviembre en cada capital de Estado, en el caso nuestro, en la ciudad de Hermosillo, una de las primeras tareas que va a tener que hacer, aparte de incorporarse los ciudadanos que van a ser consejeros electorales locales, va a ser emitir ahora sí la convocatoria. Por lo que será a partir del 1 de noviembre para que quienes deseen participar acudan a las juntas distritales a enterarse de los requisitos para que una vez reunida la información sea entregada y puedan pasar a la entrevista, siendo el Consejo Local en Hermosillo quien elegirá a los 84 consejeros que supervisarán todas las tareas del proceso electoral y quienes deberán tomar protesta durante los primeros días de diciembre. Que sea reconocido como un ciudadano que no tenga una militancia partidista, esto es vital, es importante, y que cuente o que tenga disposición clara y franca para conocer de asuntos electorales rápidamente, porque no podemos buscar que por fuerza todos los ciudadanos tengan ya conocimientos electorales, algunos se los tendrán. Además de que sea ciudadano mexicano, originario de Sonora o radicado con dos años previos, que no sea o haya sido dirigente de algún partido político o no haya tenido un cargo de elección popular, por lo menos durante los últimos tres años. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, Informo para las Noticias TVP, María Celeste Rivera.